está en el segundo libro de los reyes capítulo 2 escogido varios versículos voy a ir leyendo voy a leer todo después voy a volver voy a comentar los textos vamos a ver cómo dios a través del relato bíblico saca lecciones para nuestra vida trae lecciones para nuestra vida aconteció que cuando quiso que va alzar a elías en un torbellino al cielo elías venía con el liceo su alumno su discípulo y dijo elías el liceo quédate ahora aquí porque jehová me ha enviado a betel y el liceo dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré desea descendieron pues a betel siguiente texto y elías le volvió a decir el liceo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a jericó y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a jericó sigue y elías le dijo ahora por tercera vez te ruego que te quedes aquí porque jehová me ha enviado al jordán y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos pasa cuando había pasado elías habían pasado el jordán elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo el liceo te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuera quitado de ti te será hecho así más si no no y aconteció que yendo ellos y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y el día subió al cielo en un torbellino sigue viéndolo eliseo clamaba padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes al sol luego el manto de elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del jordán esa es la historia ahora vamos a aprender las lecciones eliseo el discípulo sabía que pasando el jordán dios iba a operar un gran milagro él iba a ser testigo de algo glorioso dios iba a arrebatar a elías y eliseo quería ver aquella maravilla de dios ustedes saben que nosotros todos queremos ver maravillas de dios milagros de dios aquí está alejandra chica linda sabes que yo tengo un sueño como quisiera hacer una oración y hacerte andar porque ya lo que yo la conocí alejandra caminando con una cabrita de aquí para allá feliz pero vivimos en el desierto de este mundo de esta vida y ahora está ahí en una silla de ruedas yo creo que el gran milagro que dios está haciendo en tu vida alejandra es darte la capacidad interior de ser victoriosa en medio de esa situación pero yo quisiera ver un milagro de dios en tu vida todos buscamos milagros el otro día una señora me dice pastor pídale a dios que haga el milagro de restaurar mi matrimonio cuantos padres bien pastor pídale a dios que haga el milagro de sacar a mi hijo de las drogas pastor estoy endeudado debo medio millón de dólares solo un milagro para poder pagar milagros milagros todos queremos ver milagros no el liceo también quería ver un milagro como dios va a llevar a elías pero entonces dice que cuando estaban yendo en el camino elías le dijo el liceo quédate aquí porque este es un asunto personal entre dios y yo tú quédate aquí y él podría haberse quedado pero que dice el relato bíblico que el liceo le dijo no señor vive dios y vive tú que yo no me voy a quedar caminar un poco más para allá y por segunda vez el maestro dice quédate y él le dice vive dios y vive tú que no me quedo y caminar un poco más y nuevamente el maestro dice el liceo te estoy diciendo por la tercera vez quédate y el liceo le dice señor vive dios y vive tú no me quedaré a no ser que tú me botes yo no me quedo yo te acompaño tú no sabes a dónde voy yo voy contigo señor tú no sabes lo que me va a pasar yo voy contigo señor en su corazón el liceo sabía que el día se estaba yendo al encuentro del señor jesucristo que él no sabía que un carro de fuego así en forma de carro de fuego se lo iba a ir no pero sabía que un momento glorioso venía encontró tres obstáculos quédate aquí quédate aquí quédate aquí él dijo no me quedaré no me quedaré no me quedaré no me quedaré primera lección de esta noche jamás vas a ver el milagro en tu vida si no insistes si no insistes insistes e insistes pero nada sucede en la primera oración sigue orando nada sucede en la segunda oración sigue orando nada sucede en la tercera oración sigue orando quiere salir de una situación difícil inténtalo ya lo intenté fracasé inténtalo de nuevo pero ya lo intenté dos veces inténtalo de nuevo la mayoría de nuestros sueños no se realizan porque no tenemos el espíritu de eliseo a la primera dificultad al primer quédate nos quedamos eliseo vio la gloria de dios vio el milagro porque intentó 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 mi padre no era cristiano él murió triste porque él cargaba una tristeza él era un minero él trabajaba en un laboratorio de una mina que analizaba oro y en sus tiempos libres subía y bajaba las montañas buscando minas de oro vetas de minas de oro yo encontró una veta yo era niño y me acuerdo él dejó el trabajo sacó un poco de dinero de sus derechos laborales contrató cuatro o cinco hombres y se puso a acabar la mina y avanzaron, avanzaron, avanzaron yo me acuerdo que él discutía con mi mamá mi mamá le decía mira eso es un loco estás gastando el dinero y él decía no yo analicé el material que encontré hay oro vamos a encontrar el oro pero se le acabó el dinero los cinco hombres se le fueron en las alturas de morococha a tres mil quinientos tres mil ochocientos metros un frío miserable en una mina helada yo me acuerdo yo era niño mi padre y mi madre mi madre embarazada esperando otro hijo con una picota en la mano escarbando, escarbando, escarbando escarbando, porque ya no tenían trabajadores ya se les había acabado el dinero mi hermano mayor y yo mirando y ellos cavando, cavando yo vi la mano de mi padre sangrar cavando, cavando hasta que llegó un momento en que ellos dijeron pues se acabó el dinero se acabaron las fuerzas tenemos hijos hay que mantenerlos este fue un sueño solo un sueño y volvió al trabajo y se olvidó de la mina la mina quedó unos treinta años abandonada ya la la paja comenzó a subir el pasto el lichu el pasto de esas alturas comenzó a cerrar la mina un día un hombre a caballo estaba caminando miró el el hueco ahí dijo que hicieron aquí abrió dijo alguien buscó alguien buscó mineral aquí tenía dinero contrató un equipo de hombres vamos a avanzar un poco avanzaron cincuenta centímetros encontraron una de las más ricas vetas de oro cincuenta centímetros cuando mi padre se enteró cayó al suelo cayó al suelo y yo me acuerdo verlo llorar y decía me faltó cincuenta centímetros me faltó cincuenta centímetros me faltó cincuenta centímetros tal vez yo no sería el ministro del evangelio que soy dios tiene planes pero yo cuento la historia por un motivo me faltó cincuenta centímetros cuál es tu sueño estás corriendo en pos de que tú nunca vas a saber cuánto te falta de repente te falta sólo cincuenta centímetros no desanimes no retrocedas no pares insiste 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 si el liceo no hubiera insistido no habría sido testigo de aquel milagro extraordinario en que él mismo dice vio como carros de fuego que descendieron subió elías y se fue en un torbellino pero cuando ya se estaba yendo elías soltó su capa esa capa simbolizaba la capa del poder del espíritu de elías ahora yo quiero que ustedes piensen un poco en elías elías es un hombre contradictorio vuelvo a repetir los judíos lo respetan tanto que cuando cristo vino pensaban que era elías elías un hombre que está vivo en el cielo que no conoció la muerte como recompensa a una vida extraordinaria de fe pero ustedes conocen la historia completa de elías elías fue un hombre corajudo te acuerdas cuando fue donde el rey acán y le dijo tú eres un miserable pecador tú has permitido que la idolatría entre al pueblo de israel y por causa de eso lo persiguieron a muerte y él corrió por el desierto 40 kilómetros encontró una cueva y se metió ahí y ahí es dramático lo que encontramos en la palabra de dios él comenzó a levantó los ojos al cielo y dice señor quiero morir quiero morir quiero morir hay cuatro hombres en la biblia que me impresionan hombres extraordinarios hombres santos hombres que elías está en el cielo y los otros resucitarán y irán al cielo cuando cristo ven pero en un momento de dificultad de su vida dijeron quiero morir quiero morir o sea llegaron al punto del suicidio quiero morir en el caso de pablo dos veces dos veces encontramos en sus escritos que él estuvo al borde del suicidio quiero morir no aguanto una de esas es cuando en romano 7 él dice no entiendo lo mi manera de ser yo yo quiero amar a dios yo quiero andar en sus caminos y cuando me doy cuenta ya estoy yendo para allá miserable hombre que soy quien me librará de este cuerpo de muerte quiero morir no aguanto más en esta vida estoy en la iglesia continúo pecando estoy en la iglesia continúa cayendo soy un apóstol de jesucristo continúa fallando quiero morir no quiero vivir cuantos hombres de dios llegan a ese momento como elías señor quiero morir poco tiempo atrás estaba en el nombre de dios reprendiendo al rey a cabo poco tiempo después escondido en un hueco quiero morir así somos los seres humanos de la gloria al suelo del suelo nos levantamos volvemos a que es elías que hizo milagros multiplicó el aceite multiplicó la harina es elías queriendo morir llegó el momento en que tenía que ir ahora me emociona a mí que a pesar de estos triunfos de tus derrotas de tus fracasos dios no pierde la confianza en ti si esta noche yo estoy predicando para un hombre para una mujer que ama jesús pero que ha fallado con jesús que ha caído y que piensa muchas veces no hay salvación para mí he fallado yo quiero decirte en el nombre de jesucristo hay esperanza para ti si elías a pesar de sus altos y sus bajos dios se lo llevó vivo porque no a ti dios te ama eres precioso él no ha perdido las esperanzas contigo yo sé que a veces nosotros nos miramos en el espejo de la vida nos vemos horribles monstruosos sucios y nosotros mismos perdemos la confianza en nosotros mismos y decimos no para ti no hay salvación todos pueden perder la confianza en ti pero gracias a dios el señor continúa creyendo en ti a veces el esposo pierde la confianza en ti la esposa pierde la confianza en ti los padres dicen ya no creo más en ti los hijos no creen más en ti los amigos el patrón los seres humanos no creen más en ti pero el señor jesucristo continúa creyendo porque él no te ve como eres él te ve como lo que tú llegarás a ser transformado por su gracia tú puedes parecer piedra bruta piedra sin valor delante de los hombres tú puedes no ser nadie pero jesús no te mira así jesús te mira como la joya que él hará de ti lo único que necesitas es recogerte cuando estaba desanimado dios mandó un ángel a elías sabes que el ministerio de los ángeles es un ministerio tan bonito nosotros tenemos que estudiar un poco más de los ángeles hay cosas que no sabemos y mi tema esta noche no es los ángeles pero el día que tú naciste Dios llamó a un ángel y le dijo mira tú tu única misión va a ser cuidar de esta menina cada uno de nosotros tenemos un ángel muchas veces ese ángel en la biblia lo hicieron muchas veces toman formas humanas y se presentan y te ayudan y tú dices así encontré una persona no sé de dónde salió me ayudó esa persona no hubiera aparecido no sé qué me hubiera pasado y no sabías que era tu ángel que cobró forma humana te acuerdas cuando los ángeles se presentaron en la casa de abrán en forma de hombres yo cuantas veces encontré historias de colportores una colportora peruana que estaba colportando en Argentina una noche los hombres la agarraron la llevaron al matorral la estaban queriendo violar y de repente aparece un ángel un hombre vestido de blanco con un rostro iluminando y los hombres desaparecen el ángel del señor la biblia dice el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden ahora viene una pregunta y una pregunta que yo creo que Alejandra se ha hecho muchas veces y dónde estaba tu ángel en el momento del accidente estaba ahí porque no hizo nada en el cielo tendrás toda la eternidad tu ángel te va a explicar lo que pasó y por qué pasó y cuando te explique tú vas a sonreír y tal vez vas a agacharte y vas a decir perdóname por todo lo que pensé porque Dios tenía de lo mejor de lo mejor para ti sin que tú te dieras cuenta ahora me puedes decir pero cómo es mejor esto estoy aquí yo no lo entiendo yo no lo sé pero sé que Dios nunca se equivoca tu hijito murió con tres años atropellado no lo vas a entender nunca dónde estaba el ángel estaba allí por qué no intervino yo no sé por qué interviene poderosamente en la vida de los otros yo no sé hay cosas que yo no te puedo explicar pero una cosa sé tu ángel siempre está al lado tuyo que el otro día me pasó algo impresionante yo tenía que estaba en el aeropuerto en Miami esperando mi vuelo para Brasil y pues como yo viajo mucho de un lugar para otro en la misma empresa aérea ellos por cortesía me dejan viajar en primera clase donde puedo dormir desde el momento que haya un lugar vacante en la primera clase cuando hay un lugar vacante yo pago el boleto económico pero ellos me dan el derecho de pasar a la primera clase que ustedes aquí en inglés le llaman el famoso upgrade entonces pero cuando llego al aeropuerto tengo que presentarme y preguntar ahí en el mostrador hay un lugar sobrando ahí que podría ir y la señora me dice no, infelizmente está todo lleno bueno, pues está lleno, ¿qué voy a hacer? entonces yo estaba caminando ahí estaba el gate, la puerta y yo caminando de un lado para otro siempre hago eso trato de andar siempre y caminando de un lado para otro y de repente escucho mi nombre en el altoparlante señor Alejandro Bullion, acérquese y pues fui era otra señora me dice disculpe, ¿usted es el pastor de la iglesia? le digo, sí, ¿tú eres adventista? no, me dice, yo no soy adventista pero mi madre es y mi madre escucha mucho sus sermones mira sus sermones en el YouTube y cuando yo vi aquí la lista de solicitación de upgrade vi a Alejandro Bullion, pensé que era este y quería conocerlo y digo, pues qué alegría, espero que usted también un día se regocije en la en el evangelio él me dice, mire pastor le he conseguido un lugar pero perdónenme solo hay un lugar es solo para usted para su amigo no tengo le digo, pero qué amigo ese señor que está que usted va de aquí para allá y él lo acompaña de aquí lo acompaña para allá y yo miré no había nadie él me dice, ese señor que está ahí pero no había nadie y en ese momento, sabes que se me escarapeló el cuerpo cuantas veces en la vida nosotros pensamos estoy solo especialmente cuando el dolor toca la vida dices así, estoy solo todos me han dejado, todos me han abandonado y es posible que sí, que todos te hayan dejado pero tu ángel está ahí tú no lo ves, no lo puedes ver pero él está ahí y sabes, la sierva del señor dice que el ángel del de Guillermo Miller ella vio, tuvo una visión el ángel de Guillermo Miller estaba velando la tumba de Guillermo Miller y para qué para darle la bienvenida a la vida en el día de la resurrección o sea, ese ángel que Dios designó para ti él te acompaña todos los días de día, de noche tú estás durmiendo, él está vigilando tu sueño todos los días y si mueres en esta tierra cuando Cristo venga y resucites el primer rostro que vas a ver es de tu ángel y él te explicará por qué moriste él te explicará por qué sucedió lo que sucedió tu ángel nunca se separa de ti ¿sabes cuál es el único momento en que se separa de ti? cuando a veces yo llevado por mi naturaleza me olvido de Jesús y entro a un lugar a donde no debo entrar o voy a un lugar a donde no debo ir él por la naturaleza de su santidad no puede entrar se queda afuera llorando porque él recibió una misión no te separes de él en ningún momento pero por su santidad él no puede entrar pero yo me meto y él no sabe qué hacer porque él tiene una orden que cumplir pero por otro lado no puede entrar mire el dolor que le provocamos al ángel pero mi tema no es ángeles yo cierro en el momento de desesperación un ángel se presenta a Elías y le dice levántate come porque tienes una larga jornada ahora llegó el momento de irse y antes de irse suelta la capa ahora miren lo que vamos a leer la última parte dice así cuando ya Elías se fue Eliseo se quedó mirando al cielo y diciendo padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y entonces Eliseo tomó sus vestidos se los arrancó los partió los echó afuera y tomó el vestido de Elías el manto de Elías y se lo colocó y ahora ese hombre Eliseo con el poder de su maestro con el mismo espíritu que había liderado el ministerio de su maestro volvió al Jordán y cuando llegó al Jordán las aguas del Jordán se abrieron para el pasado y él operó los mismos milagros que su maestro había operado ¿por qué? no porque recibió el manto porque Dios nunca va a darte su manto de justicia mientras tú no arranques de tu ser el manto de la suficiencia propia los trapos de inmundicia las hojas de higuera en algún momento de tu vida tienes que quedarte desnudo sin nada tuyo en algún momento de tu vida tienes que decirle a Dios Señor yo no puedo yo no soy nada tú eres todo y solamente cuando hayas renunciado al hecho de creer que puedes sólo entonces Jesús puede operar maravillas en tu vida y tú no tienes idea de lo que eres capaz de hacer tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar pero para eso tienes que renunciar a tu disciplina propia a creer que tú puedes a dejar de prometer que por tus fuerzas puedes caminar en los caminos de Dios tienes que reconocer Señor yo no soy nada yo no puedo nada sólo entonces Jesucristo puede operar maravillas en tu vida no querido vuelvo a repetir tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar yo estaba predicando una vez y cuando terminó el pastor me dice pastor quédese un minuto porque hay una persona que necesita hablar con usted y trajeron a una muchacha de unos 22 años drogada destruida por la vida olaba olía feo alcohol estaba alcoholizada drogada pero había escuchado la palabra de Dios y ella me dice pastor usted en el sermón dijo que Dios me ama que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida que yo no tengo idea de a dónde Dios me va a llevar pero pastor míreme mire cuántos años cree usted que yo tengo digo no sé tal vez 50 60 ella dice pues pastor yo tengo sólo 22 años míreme estoy acabada por la vida estoy destruida yo soy una pobre alcohólica una pobre drogadicta yo soy una prostituta de calle yo no valgo para nada como Dios me puede amar y me contó su historia me dice pastor cuando yo tenía tres años de edad mis padres murieron en un accidente de tránsito me dejaron huérfana tres años sin padre ni madre pero mi abuela vivía y me recogió con tanto cariño y me crió con tanto cariño fue papá y mamá para mí pero cuando tenía 12 años mi abuela murió ahora me quedé sola en la vida entonces una vecina de mi abuela me recogió pero no porque quería criarme sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela una noche pastor el esposo de esa mujer entró a mi cuarto y me violó mientras yo gritaba y lloraba y la mujer oía todo del otro lado al día siguiente yo dije yo no puedo quedarme en esta casa más huí a donde podía ir una niña de 12 años yo no tenía amigos yo no conocía a donde podía ir una niña de 12 años comencé a vivir en la calle pastor me violaron una vez me violaron otra vez me violaron otra vez vive en la calle entonces un día dije pues si todo el mundo me está violando voy a comenzar a recibir dinero me entregué a una vida de prostitución pero para soportar esa vida pastor tuve que narcotizarme drogarme aprender a beber es la única manera de sobrevivir en ese tipo de vida ahora míreme con 22 años acabada destruida usted viene esta noche y dice que Dios me ama pues entonces yo le hago una pregunta donde estaba Dios cuando mis padres murieron dejándome con 3 años donde estaba Dios cuando mi abuela murió dejándome con 12 años donde estaba Dios cuando yo gritaba y lloraba y ese hombre me violaba donde estaba Dios cuando cada hombre me violó en la calle donde estaba Dios como quiere usted que yo crea en Dios yo le dije hija no sé porque te digo una cosa a veces la vida golpea querido es fácil creer en Dios cuando todo está bien cuando los hijos están bien cuando hay comida en la mesa cuando hay empleo así cualquiera cree en Dios pero creer en Dios cuando perdiste las piernas cuando tu hijo murió cuando estás sin empleo cuando sufres en tu corazón cuando alguien te abandonó cuando tienes ganas de llorar como creer en Dios yo no sé pero si eres capaz de creer Dios podrá hacer por ti lo que tú no tienes idea y Dios hizo por esa mujer maravillas pasaron muchos años yo estaba un día saliendo de la predicación un sábado de mañana en el río de janeiro y una señora con su esposo y una niñita de 5 años me dice pastor se acuerda de mi le digo hermana yo conozco tanta gente en el mundo disculpe no me acuerdo ella sonrió con una sonrisa bonita y me dice pastor no podría acordarse porque cuando yo lo conocí y hablé con usted yo estaba drogada y estaba ebria era una miseria de persona fue en tal lugar tal año se acuerda que yo le dije donde estaba Dios cuando mis padres murieron con 3 años y ese incidente yo nunca me había olvidado dije eres tú si pastor este es mi esposo y esta es mi niña un hogar feliz lo que Dios es capaz de hacer pero su historia es romántica y maravillosa me dice usted se fue pastor yo seguí yendo a la iglesia había una cosa dentro de mi que me decía estás perdiendo el tiempo pero yo continúe yendo a la iglesia y esa voz dentro de mi estás perdiendo el tiempo pero yo continúe yendo a la iglesia te acuerdas del liceo quédate aquí no me quedaré quédate aquí no me quedaré quédate aquí no me quedaré y pastor un día paré de beber paré de usar drogas encontré un empleo humilde me bauticé me gustaba cantar entre al coro de la iglesia dos años después un joven de otro ciudad vino entró al coro de la iglesia una noche después del ensayo del coro me dijo quiero invitarte a cenar y me llevo a cenar y en medio de la cena me dice he pensado mucho lo que te voy a decir pero desde que llegué te vi estoy enamorado de ti quiero que seas mi esposa yo le dije tú no sabes lo que estás diciendo tú no conoces mi historia si tú conocieras mi historia jamás dirías lo que estás diciendo y él le dijo no conozco tu historia y no quiero saber nada de tu historia yo te conocí cuando llegué aquí eres una hija preciosa de Dios yo quiero que seas mi esposa ella le dijo está bien pero primero tienes que oír mi historia yo soy esto 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 y esto y él le dijo un día yo caminaba en la vida perdido mi vida no tenía sentido yo no era un prostituto ni un drogado ni un ebrio era un hombre sin Dios vacío, loco y me encontré con Jesucristo y cambió mi vida y ese día empecé a vivir y 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